Hoy es viernes, día de Arriba Corazones, con un programa espectacular para este fin de semana que esperamos que no te pierdas porque, híjole, tenemos preparado algo muy especial. Tenemos música en vivo, tenemos a Gabi y Gabi, tenemos manualidades, el veterinario y muchísimas cosas más. Así que es importante que te conectes y no te pierdas de esta diversión de fin de semana de Arriba Corazones. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 17-400-906, así que queremos saber qué opinas. Salúdanos desde donde nos ves y comenzamos con Arriba Corazones.